bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de acuario vamos a ver acuariana vamos a ver acuariano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan el día de hoy amiga y amigo del signo de acuario si en este momento usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad algún problema algún conflicto yo le recomiendo que lo que tenga la oportunidad por favor se comunique conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis mi número de contacto a mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios hoy y limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de esta cristiana y de este cristiano de dios que ahuyente la brujería la maldad el egoísmo la tristeza la ansiedad y la enfermedad que dios hoy derrame sobre ti amiga y amigo del signo de acuario la dicha la evolución la prosperidad la salud y el bienestar te bendigo y me bendigo amiga y amigo del signo de acuario comenzamos la carta del mundo la carta de la fuerza la carta del 2 de basto acuariana y acuariano hoy te levantaste con ganas de comenzar nuevas actividades hoy te levantaste con ganas de comenzar una nueva etapa en tu vida estás analizando proyectos estás analizando ideas está buscando la manera de comenzar una buena etapa también debo recordarte amiga y amigo del signo de acuario que no se puede vivir alejado del mundo hay momentos acuariana y acuariano en los cuales deja de comunicarte con muchas personas que entra como una especie de rencor una especie de rabia una especie de insatisfacción y comienzas como alejarte de las personas sé que no es que no crees en todo el mundo sé que siempre tienes tus dudas observan la cara los gestos las acciones de una persona bastante observadora de una persona bastante un detallista y por ende a veces entras como en esa etapa de aislamiento no te puedes aislar de la gente tiene que buscar comunicación de entrega trabajo sobre todo trabajo en equipo para poder lograr algunas metas y algunos proyectos que deseas en la vida pero es importante amiga y amigos del signo de acuario que usted cumpla todas sus promesas prometer algo y luego no cumplirlo lastimosamente no es bueno por ende que dicen las cartas usted debe cumplir todo todo lo que usted promete lo que yo le prometo a los santos que no voy a visitar que les voy a llevar flores que le voy a hacer tal cosa que voy a hacer una mesa no que yo te prometo que lo que tenga dinero te mando no hagas promesas que luego no vayas a cumplir una de las cosas que habla la carta del mundo y la carta de la fuerza es que usted debe trabajar mucho con la honestidad y la disciplina usted debe siempre buscar la honestidad y la disciplina a usted no le gusta que le mientan a usted no le gusta que lo manipule a usted no le gusta la mentira para nada entonces no intente manipular no intente mentir y sea siempre honesta sea siempre honesto y busque siempre la disciplina para culminar las cosas aquí habla mucho amiga y amigo estas cartas revelan que debes comenzar a bombardear tu mente con pensamientos muy pero muy positivo cuando vemos la carta del mundo cuando vemos la carta de la fuerza lo primero que nos dice es que usted amiga y amigo debe buscar un consejero y un guía espiritual usted acuariana usted acuariano debe buscar un consejero debe buscar un guía espiritual para afrontar todo lo que usted está percibiendo en su entorno para que lo ayude a canalizar toda su energía para que lo ayude a visualizar lo que necesita para poder evolucionar y prosperar desde el aspecto espiritual hasta el aspecto de salud y económico y de esa manera llevar una mejor vida la carta de la sota de oro la carta del rey de oro hay una frase que dice en la inconformidad está el triunfo amiga y amigo del signo de acuario hay una carta que dice en la inconformidad está el triunfo amiga y amigo del signo de acuario esta carta habla de no consumir productos recalentados de un día para otro aquí habla el malestar la gastritis y los problemas estomacales dice usted no puede comer comida recalentada usted antes de ingerir cualquier tipo de producto olfate lo huelalo que no vaya a estar pasado que no vaya a tener moho que no vaya a tener hongos mucho cuidado con este tipo de situación vas a sentir amiga y amigo del signo de acuario que en estas noches como que se empiezan a caer mira lo que va a pasar vas a estar en tu cuarto vas a estar en una sala en algún espacio y vas a sentir como que se caen los platos como que se cae un vaso como que se cae un cubierto como que se cae una olla algún utensilio de cocina y te vas a poner a analizar te va a dar como un escalofrío y vas a decir pero en la cocina no hay nadie y es una espiritualidad que viene a visitar y está avisando es una espiritualidad que te está avisando la carta de la sota de oro y la carta del rey de oro es una carta que amigas y amigos del signo de acuario vas a tener una vas a tener una reunión a nivel laboral donde te van a hacer algún tipo de proposición económica viene una reunión laboral una reunión dentro de la empresa o la compañía donde te viene una muy buena propuesta también amigas y amigos del signo de acuario vas a tener una conversación con un compañero de trabajo o una amiga de trabajo con alguien cercano y te va a proponer montar un negocio o montar un proyecto esta carta de la sota de oro y el rey de oro también dice para las personas que tienen su negocio para las personas que tienen su proyecto que a tu local va a llegar una persona a querer distribuir algún tipo de producto te va a poner producto y mercancía dentro de tu establecimiento pide toda la papelería posible todos los papeles todas las facturas posibles y comienza con esta nueva etapa porque veo así como veo la sota de oro y el rey de oro veo prosperidad y veo abundancia a través de los proyectos los negocios la carta del 8 de copa la carta de la templanza la carta de la sota de copas amigas y amigos del signo de acuario habla con uno de tus hijos con una de tus hijas con una de tus sobrinas porque está teniendo algunos fuertes dolores de cabeza migraña y esto es producido por la atención y por la intención también la carta de la templanza dice que no que no se te olviden los ángeles y los santos hay algo que le debes hacer a tu ángel de la guarda yo no sé si es que está de cumpleaños yo no sé si es que le prometiste algo le tienes que poner flores le tienes que poner algún tipo de ritual debes bañarte mira la limpieza que viene acuariano y acuariana debes bañarte con flor de algodón o sea debes comprar la flor de algodón la flor de algodón el botón de oro la flor de campanita esa flor que viene ahí en blanco y en amarillo que es flor de campanita con aguardiente blanco debes mezclar la flor de algodón la flor de botón de oro y la flor de campanita la vas a mezclar con el aguardiente blanco y con ello te vas a lavar el cuerpo y te vas a limpiar la parte espiritual para liberar cualquier tipo de obstáculo en la parte emotivo sentimental veo que tienes una conversación con una persona nueva para las solteras y para los solteros veo algunas conversaciones veo un comienzo de una relación también puedo observar amiga y amigo del signo de acuario que ya es hora de como que estás viviendo una relación estás viviendo un romance con una persona acuariana y acuariana y como que ya es hora de darle forma como de vamos a vamos a a organizarnos y vamos a mudarnos vamos a hacer las cosas como son ok muy importante esta situación con el tema de la salud cuidado con dolores musculares cuidado con dolores en la garganta hay algo acuariana y acuaria lo que tienes aquí no sé si es que hay que quieres decirle unas cuantas verdades a alguien a veces te tragas muchas cosas por 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 temor a no hacerle daño a esa persona pero tienes muchas cosas acá y que está produciendo dolor de la garganta inflamación en las amígdalas este chakra el chakra garganta lo tienes bloqueado porque hay muchas cosas que tienes reprimida y reprimido acá vámonos amiga y amigo del signo de acuario vámonos con el signo de piscis acuario tu número de la suerte para hoy es el 47 53 47 53 vámonos con piscis gracias